Música Buenas gentecilla, que tal como estáis? Aquí a Pixelados y chicos Estamos aquí en Surbiland Antes de nada, 5000 likes para siguientes vídeos de Surbi chicos Y hoy nos toca Hacer un par de cositas en la casa Vale, he hecho varios cambios Varias modificaciones que van a hacer que la casa Quede un poquito mejor, voy a poner time set 1 Para que se haga de día Y ya está, vale, perfecto chicos Bueno pues nada, estamos aquí en Surbiland como decía Todo bien, todo correcto Lo primero que voy a hacer es cargarme todos los pollos Porque la verdad es que mirad los que hay Mirad que lag, mirad que puto lag O sea, hay muchísimas entidades, o sea que vamos a coger Mucha comida Y una vez que estén todos muertos, porque realmente Los cabrones laguean el servidor Y por lo tanto de vez en cuando si que hay que hacerlo Madre mía tío, madre mía Como van, como van los pollos Vale, tengo suficientes materiales, vale, vais, estáis viendo Bien, genial, estáis viendo que tengo Sobre todo muchos pistones, vale Y eso es porque básicamente quiero hacer un cambio En la parte de abajo Esto ya lo puedo cerrar Porque entonces así van saliendo los huevos Perfecto He hecho varias modificaciones Como sabéis ayer chicos Hice una pequeña trampa en estas escaleras Para los que no lo ve El que no lo sepa La trampa consiste en Yo subo Se quita todo Y supuestamente te caes aquí Yo ya lo sé Por lo tanto he reaccionado Pero vas subiendo normalmente Se te quitan todas las escaleras Y te caes directamente, vale Luego lo activo No pasa nada Entonces Como sabéis ahí había una pequeña Una entrada Que de hecho Todo el mecanismo está A ver que no lo rompa Está aquí detrás Vale Está todo aquí detrás chicos Se me ha quedado el cofre este De lenda aquí, vale Pero bueno, no pasa nada Como estáis viendo Realmente esto funciona Como una vagoneta Que es lo que hace Es mover hacia arriba Y una vez que se mueve hacia arriba Activa Y por lo tanto Al activarlo Pues directamente se cae Esto realmente lo puedo cerrar Para que esté mucho más protegido Pero bueno Lo voy a dejar así, vale Entonces ¿Qué es lo que os iba a enseñar? Y os iba a enseñar No sé que os iba a enseñar Ah sí, bueno Acordaros que aquí había una entrada En la cual bajabas antes Y bueno, estaba por ahí Entonces ¿Qué es lo que he hecho chicos? Pues la he derivado La necesitamos Esa entrada La necesitamos Ya que tengo todo ahí escondido Bueno, no escondido Pero tengo mis salas de cofres Y todo Entonces Acordaros que esto realmente Bajabas por aquí Pues ahora esta vez Ya bajas por aquí Me cago en la puta Me acabo de quedar atascado Pero bueno Lo rompo Luego lo arreglo No me preocupa Vale Entonces Parezco novato Coño Estamos aquí en la sala de Bueno De cosas Y por ejemplo Aquí chicos Estaba probando una granja Os la voy a enseñar Pero no me ha funcionado O no funciona muy bien Así que bueno Lo dejo ahí de momento Y como estáis viendo Me he puesto a picar aquí ¿Vale? Como un cabrón Quiero poner un montón de trampas Por la casa Que de hecho Ahora utilizaremos Los pistones pedajosos Y los pistones normales De momento vamos a utilizar Los pistones pedajosos Para hacer la trampa Para hacer la trampa Digo la trampa Para hacer el mecanismo Voy a ampliarla un poquito más Voy a poner calabazas Unas pocas calabazas Pocas porque lógicamente Se necesitan muy poquitas Pero 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 Algunas si que tengo que poner Ya que no tengo Y lógicamente chicos Bueno pues Mola también tener ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Es aprovechar Este mismo mecanismo Maldita La gravilla De las narices Vale Ahora si A ver Así ¿Lo haremos así mejor? Si Perfecto Lo que vamos a hacer Es aprovechar el mismo botón Y vamos a derivar La energía por aquí ¿Vale? Y vamos a poner también Lo mismo Pistones Y una vez que tengamos Estos pistones Porque por ejemplo A la hora de apretar Estéis viendo que llega perfectamente Por lo tanto Ya le hemos derivado La energía La energía cósmica Vale Entonces chicos Ahora ya simplemente Pues tenemos que poner Pues por ejemplo Esto por aquí Va a ser Realmente va a ser Vale así Realmente va a ser Ah no al revés perdón Va a ser bastante Relativamente Poco lo que voy a utilizar Poco Voy a poner pocos Pistones pegajosos Realmente porque No se necesita tanto O no necesito tanto Tengo pala No no tengo pala Vale no necesito tantas calabazas Realmente con tener Unas 4 o 5 Aunque vayan automáticas Y que así vaya recogiéndolo Pues mucho mejor realmente ¿No? Esta habitación La tengo que acabar Tengo que acabar el techo Tengo que acabar Poner todo esto de madera Esto lo ha estado picando Hace un rato Y bueno Estáis viendo que realmente Lleva un poco de trabajo ¿No? Un poquito de trabajo Pero bueno La verdad chicos Es que estoy muy contento Por todo el apoyo Y todas las muestras de cariño Que me estáis dando últimamente Ya sabéis Estas fechas No han sido muy buenas Pero No nos vamos a hundir No nos vamos a hundir tampoco La vida cambia La vida sigue ¿No? Y oye A por más Y mejor ¿No? Yo creo que chicos Este año vamos a petarlo en el canal Lo estamos petando ya Realmente Así que Insisto Gracias Gracias por todo Porque realmente Me estáis haciendo Me estáis haciendo muy feliz Vamos a ver si funciona Vale Si Funciona Me estáis haciendo muy feliz chicos Por ejemplo Los vídeos de ayer Realmente Esto porque estaba así No sé Realmente Los vídeos de ayer chicos Por ejemplo No ha pasado Ni 24 horas Y ya tienen 40.000 47.002 Y 1.40.000 Estáis Estáis a tope Estáis on fire chicos De verdad Me estáis dando mucho apoyo Realmente Todo esto Lo he llevado Más o menos bien Gracias a vosotros Os lo soy O sea Os soy sincero Y diréis Pero si tampoco has hablado He hablado con mucha gente Por Twitter Por Facebook Las muestras de cariño Son brutales Y realmente Son lo que te hace Motivarte ¿No? En el seguir En el día a día Han habido cosas Muchas cosas No voy a repetir Ya Ya se sabe Lo que ha pasado ¿No? Y ya está No más noticias tristes En el canal No más mierda Estamos para entretener Estoy para entretener Y simplemente Eso chicos Voy a poner esto por aquí Y creo que con esto Y podríamos utilizar este también Y ya con eso vale Pues lo he dicho chicos Estamos para entretener Y realmente Estoy para entretener Así que realmente Pues ya está Vale o verga ¿No? El resto de cosas ya Me suda la polla Aquí cosas divertidas chicos La vida cambia La vida sigue Seguro que encuentro Una persona que encaja Con mis gustos Y mis necesidades Y con eso Estoy más que contento Ya llegará No tengo prisa Esto es lo que voy a quitar No llega Y tampoco necesito más Vale chicos Entonces bueno Pues llega hasta aquí Por lo tanto perfecto Realmente no tengo material Ni tengo calabazas Ahora mismo Así que Bueno Lo dejaré medio hecho Y con eso pues Os voy a enseñar Donde vamos a poner más trampas Las trampas funcionan Ya he puesto varias en casa Y han caído No sé si lo habrán grabado Pero desde luego Vale no tengo más material Desde luego han caído Han caído porque Estaba desactivada Directamente Vamos a romper esto Y aquí vamos a poner tierra Me tenía que haber cogido Una pala tío Pero no me la he cogido Porque nunca llevo pala Y soy un puto vago Pero bueno Este pico va La verdad es que este pico va Buf Animal O sea va Va de lujo Vale va Vamos a poner esto chicos Ahora pongo la tierra Y ya lo dejo ahí Lo que si que necesitaríamos Es poner Cubito de agua Porque realmente Las calabazas necesitan agua Si mal no recuerdo Entonces Vale Vamos a poner por aquí Esto lo rompemos Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Ponemos agua aquí Pim pam Joder todo perfecto Menos mal que tengo mucho agua Y no lo había pensado realmente No sé por qué tengo tanto cubo de agua Podría hacer agua infinita No Vale Si es esto chicos Ya lo tengo O sea ya está Ya está hecho esto Voy a ponerlo para que no tenga movimiento de agua Y realmente no moleste el ruido Porque realmente es muy molesto Y ya está chicos Vamos a poner esto por aquí Lo ponemos por aquí Pim pam Creo que llegaba por aquí No estoy seguro Vamos a comprobarlo Vale Llega hasta aquí Por lo tanto es todo esto de madera Y con eso Lo tenemos listo O sea lo tenemos ya perfecto Ahora le tenemos la tierra chicos Y ya simplemente habría que iluminar Bueno llenar todo esto de madera Que eso lo puedo hacer ahora Lo puedo hacer en otro momento No tengo problema Y realmente pues eso Quedará perfecta Porque esta habitación Va a ser bastante práctica Va a ser sobre todo Automática Totalmente O en la mayoría de las veces Porque el melón por ejemplo No sé cómo poner las tolvas Para que lo recoja De hecho no lo recoge Pero bueno Más o menos me sirve Puedo incluso hacer también Un recogedor O una granja automática De cactus Aunque no tengo muchos cactus Creo que tengo uno o dos Por lo tanto me tocaría Farmearlos Y luego hacer la granja O hacer la granja Y dejarlo que se farmea automáticamente Eso también es otra Vale perfecto Ahora sí chicos Como veis Dios mío este no funciona Este no funciona Ah no hay What the fuck Bueno pues podría Podría hacerlo funcionar A ver si funciona No creo que funcione Pero no funciona Definitivamente no funciona Vale pues nada No pasa nada Esto lo ponemos de madera Y listo Y queda perfecto chicos Vale ¿Dónde están las cosas estas tío? ¿Dónde está la piedra? ¿Esa? Bueno no pasa nada Ya lo arreglaré Voy a comer Porque si no no me puedo mover Y no me mola no moverme Vale Lo ponemos por aquí chicos La sandía Que asco me da comer sandía Porque es súper lento Pero bueno Vale vamos por aquí Y como estáis viendo Pues esto está como siempre ¿No? Está hermoso Aquí hice una pequeña granja De peces Pero no creo que no ha funcionado No me funciona bien Lo tengo que probar Porque realmente Era para estar afk Tu puta madre Hijo puta Que se me ha robado la Se me ha robado la Me ha robado la La maldita Lo diré Puerta Lo malo es eso Que como tengo un texture pack Que no necesito O sea No necesito antortas Pues pasa eso ¿No? Aquí antes había una Mira no tengo suficiente material Aquí antes tenía una Bueno pues Una trampa normal y corriente De estas Y cuando lo pisa alguien Se cae ¿No? Y de hecho estaba desactivada Entonces tengo que pensar realmente ¿Dónde poner trampas? ¿Vale? Tengo que Tengo que acabar con las Con los ladrones Porque se meten constantemente Y tengo que acabar con eso Es algo que tengo que lidiar Que llevo mucho tiempo Intentando lidiar con ello Pero 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 No Realmente Eso No Esta casa Le voy a decir a la gente Que la quite Porque no Está rota Y nadie la reconstruye Y pues eso chicos Voy a poner trampas Pero voy a pensar dónde Porque realmente Tampoco tengo mucho material Más de madera Y pues eso chicos Gracias por todo Sois los putos amos Me dais muchísimo apoyo chicos Gracias por estar ahí Y vamos a por más Os quiero muchísimo Y chao Chao chicos Y chao 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 Chao